Hola, muy buenas, Subaldo, ¿cómo vamos? Hola, muy buenas, por nada, aquí, a ver si sacamos unas ferrillas para Alba, que estamos un poco apurados. Muy bien, ¿estás preparado? Sí, un poco los cascos, cuando quieras. Pues empezamos ya, tiempo, con la A, solución a los problemas económicos del Albacete Balompié. Ampliación de capital. Correcto, con la C, apellido del presidente de Albacete, que consiguió el ascenso a primera división. ¿Candel? No, con Treras, con la F, miembro del Alba, que no debería irse nunca. ¿Ferrando? No, Ferro de la Rosa, con la B, lugar paradisíaco preferido por la secretaría técnica para fichar jugadores. Esta sí, Brasil. ¿Brasil? Correcto, con la E, único patrimonio que le queda al Alba por hipotecar. ¿El estadio? No, el escudo, con la H, entidad pública que embargará al Alba si este no paga lo que debe. Hijos de... No, Hacienda, contiene la E, entidad financiera que otorgará el préstamo al Alba. ¿Caja Navarra? No, nadie. Con la M, lo que te encontraste al aceptar a la presidencia del Alba. Un marrón de cuidado. Correcto, con la P, segundo apellido de tu antecesor en el cargo. Alba Palabra. Con la Z, nombre de la mascota del Alba. Zete. Muy bien, tiempo, lo sentimos, ha jugado muy bien pero no consigue llevarse el bote, una pena. Ojo, bueno, pues nada, ya. Y, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú sabes dónde está el plató del Ayatú? Sí, segunda a la derecha. Ya, pues muchas gracias, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!